Música La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza cururo No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, 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 mueve la La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. No te canses ahora, que te canses ahora, mueve la cabeza. ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡É para quebrar futuro! ¡Vamos pensar futuro! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Seis amores, no voy a reembarazar futuro! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, 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 oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi!